¿Pasa con una persona que por ejemplo tuvo el coronavirus, se mejoró? Primero, ¿puede volver a contagiarse el coronavirus? ¿Queda inmune? ¿Puede contagiar a otra persona? Ahí esa es una buena pregunta. Cuando uno mira la serie de China e incluso en algunos estudios alemanes, tenían pacientes que ellos practicaban en estudios cerrados, practicaban el test y aparecía negativo en la primera instancia en pacientes asintomáticos. Aparecía positivo cuando ellos hacían síntomas, hasta ahí vamos perfecto, digamos. Luego el paciente dejaban transcurrir 48 horas, volvían a repetir el examen y aparecía negativo nuevamente y en una cuarta oportunidad volvía a aparecer positivo. Y no existe claridad si efectivamente en esos casos estos pacientes se reinfectaron o el virus efectivamente vuelve a aparecer en algún momento de la enfermedad. Entonces, todavía hay un tremendo desconocimiento en relación a la evolución de este virus. ¿Cómo se comporta el virus? Todavía no sabemos cómo se comporta. Hay que recordar que con la pandemia de H1N1 nos demoramos algunos años también, que era una cosa bastante... tenía un comportamiento más habitual el virus. Nos demoramos años incluso en entender cómo era la evolución de los síntomas. Y es verdad que cuando uno no tiene síntomas y se hace el test... Por ejemplo, si cualquiera de nosotros quisiera ir ahora a cualquier clínica y lo pidiera de forma privada y lo tiene que pagar, a lo mejor si no tiene síntomas no sale positivo y a lo mejor igual lo tenemos. Hemos estado justamente esta semana explicándole mucho a nuestros pacientes y creo que este es el momento también para decirlo públicamente. Cuando uno le practica el test a un asintomático, el rendimiento, la probabilidad de que eso te diagnostique es menor al 1%. Por lo tanto, altamente probable que salga negativo y genera una falsa seguridad en la persona. Es decir, yo voy a decir, mire, usted sabe que su test está negativo, vaya, y ese paciente puede tener efectivamente coronavirus. Por lo tanto, el test nos ayuda mucho cuando está positivo. Y el valor del test en el tiempo va a llegar un momento en que vamos a estar básicamente todos contagiados. Va a llegar un punto de equilibrio donde es muy probable, tal cual como sucedió con el H1N1, de que el diagnóstico de esta enfermedad termine siendo clínico. Es importante que el número de test debe estar relacionado, porque realmente para quién necesitamos el test es para aquellos pacientes que evolucionen con cuadro respiratorio hacia la neumonía grave para determinar efectivamente si estas neumonías graves son por coronavirus. ¿Por qué? Porque debemos establecer, ¿no es cierto?, terapias habituales para una neumonía por una bacteria y el coronavirus sabemos que en este momento no tiene terapia y las terapias son de soporte y tenemos que prepararnos para eso.